Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es. Youtube es todo. Y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho. Las notas y chismes de hoy son de Altpop, Koreaboo, y más, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de Netizenbooth, páginas de Pan, páginas de Altpop, de Koreaboo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente. Gracias a ellos. Bueno amigos la Asamblea Nacional ha dicho que tomará una decisión con respecto a BTS, cosa que ni siquiera deberían de hacerlo así que los coreanos han salido amargos, que ni deberían de pensar las cosas y si, pobre los chicos de BTS sufrir por su propia empresa, que es peor que las otras grandes. La Asamblea Nacional tomará una decisión sobre la cuestión del ejército de BTS en el plazo de un mes. Martes, 12 de abril de 2022. Artículo, Asamblea Nacional con el objetivo de decidir sobre la ventaja del ejército de BTS para abril. Fuente, Mumba y Ilvo a través de Naber. 1, más 1264, menos 107, su agencia ejerdeó presión al gobierno o que, si están tratando de que se les concedan exenciones argumentando su valor económico, ¿por qué alguno de los chaebol serviría en el ejército? ¿Qué pasa con todas las personas con doctorado? ¿Por qué sirven? 2, más 805, menos 49, este país loco no tiene nada mejor que ver con nuestro dinero de los impuestos que perder el tiempo en decidir si enviar a estos payasos famosos al ejército o no. Esto es tan patético que solo puedo suspirar. 3, más 392, menos 20, el hecho de que las personas estén en contra de que se les concedan exenciones no significa que no apoyen BTS. Estamos en contra de que se den beneficios sin normas. 4, más 319, menos 5, la Asamblea Nacional no tiene nada mejor que hacer que decidir sobre cosas como esta, ¿qué pasa con las cuestiones realmente importantes en las que necesitamos tener los ojos en este momento? 5, más 328, menos 22, en esencia, BTS es un grupo producido para ganar dinero. El hecho de que se hayan dado a conocer en todo el mundo no es suficiente para concederles ventajas especiales. Por favor, no pongamos en práctica algo que socave a todos los soldados de nuestra nación. 6, más 163, menos 14, BTS deja de esperar exenciones y ve a servir. ¿Desde cuándo tenía sentido que no tuvieras que servir solo porque eres popular? No es como si fuerais cantantes de nuestro país específicamente. Solo sois celebridades que están tratando de ganar tanto dinero como sea posible. No sois héroes de guerra que nos salvaron de nada. Así que sirve. 7, más 118, menos 4, creo que hacer que sirvan como seguridad de Dogdo será la mejor solución, le dirá al mundo entero a quien pertenece Dogdo. 8, más 109, menos 4, estas personas se convirtieron en cantantes para ganar dinero para sí mismas. Y quieren exenciones solo por ser famosas por ello. Entonces, ¿qué pasa con todos los famosos hombres de negocios de Samsung y Hyundai? Se les debe aplicar la misma lógica. Dion. Artículo. Volverá la promesa de BTS de servir para morderlos como lo hizo con Y.O. Seumt Hoon. Fuente. Seoul News a través de Naver. 1, más 1700, menos 163. Hace dos años, estoy seguro de que BTS sintió que el servicio estaba algo lejano en el futuro, por lo que realmente pensaron que podían servir cuando llegara el momento. Pero ahora que son mayores, probablemente sea aterrador tener que dejar de lado todo lo que has logrado para pudrirte durante 18 meses. Entiendo de dónde vienen porque también me alisté más tarde en la vida y realmente no quería ir. La mayoría de los hombres coreanos son reclutados en un momento de sus vidas en el que apenas han ahorrado dinero o han trabajado un trabajo adecuado. Se meten en el barro y se desesperan. Pero al menos BTS ya ha logrado tanta riqueza y honor como para vivir el resto de sus vidas en el lujo. La vida después del servicio es mucho más larga que la vida anterior. No manches tu imagen durante 18 meses. 2, más 838, menos 60 están siguiendo la carrera que quieren, ganando dinero de primer nivel, viviendo vidas felices. ¿Por qué se les deberían conceder exenciones además de eso? ¿No están siendo ya debidamente compensados por el prestigio que han traído a nuestro país? 3, más 304, menos 42 BTS tiene hermanos que ya han servido. Confío sinceramente en que la Asamblea Nacional no tome una decisión tan terrible como concederles exenciones. No renuncies a todo lo que has trabajado para lograr y solo ve a servir durante un año. 4, más 254, menos 13, sí, debes servir. 5, más 259, menos 22, por favor, solo sirve, otorgar ventajas especiales de BTS es básicamente lo mismo que otorgar a sus partes interesadas ventajas especiales. Bueno amigos pues lo que pasa es que pues BTS pues no deberían y de pensarse que vayan o no, simplemente es un que vayan, porque no tendrían y que haber una mínima posibilidad. Porque pues no es justo y porque repito les va a caer el odio de su vida por parte de muchas personas y familiares de militares, porque tienen razón no es justo, y creo que los chicos como Jin deberían de pensar eso. Bueno Suga al menos ya enojado pues habrá dicho ya no chinden si vamos, pero pues lo dijo al menos pero creo que se tiene que hacer lo normal, lastimosamente en Corea las reglas son así, no apoyo las guerras pero es un país donde pueden sufrir más rápido guerras que en nuestra hermosa hispano hablante, por eso les digo, es normal que ellos vayan y sería lo normal ni quiera pensarlo. Bueno amigos evidentemente en MENT mandó a sus lacayos a Kepier para hacer el trabajo sucio y tirarles a Viviz, porque eso básicamente hicieron y como que Yujin también la cagó les dejo la controversia de que en Domo reinado, en fin, la escena en la que un grupo junior fue señalado como un rango por debajo por sus juniors en que en Domo 2 pulgadas está causando controversia. Kiempam hace 7 horas última actualización. 8 de abril de 20.222 minutos de lectura la escena de la votación en que en Domo 2 pulgadas recibió reacciones encontradas de los espectadores. La transmisión de que en Domo 2 pulgadas de MNET, que se emitió el 7 de abril, reveló los resultados finales de la competición de primera ronda para 6 grupos, Jolin, WJSN, Kep Primer, Viviz, Brave Girls y Luna. Luna no pudo subir al escenario, ya que se confirmó que varios miembros tenían COVID-19 antes de la competición. En la autoevaluación de que en Domo realizada ese día, cada grupo tenía que elegir un grupo que estuviera un rango por encima y un rango por debajo de ellos. Viviz eligió a WJSN como el equipo 1 por debajo de ellos. WJSN eligió a Kep Primer como un rango por debajo, mientras que Jolin, Kep Primer y Brave Girls eligieron a Viviz como su equipo inferior. Reinado 2-9 miembros de Kep Primer, el grupo más joven que hizo su debut a principios de este año, eligieron en conjunto Viviz. Kep Primer señaló a V y VZ y se disculpó, lo sentimos mucho. El líder Y Ujin explicó, cuando vi por primera vez la primera actuación, el escenario de Viviz. Pensé que eran muy buenos, pero los elijo porque creo que el de Jolin Zumba en Im era genial. Reinado 2 en respuesta a la elección de Kep Primer, Sint de Viviz dijo, No sabíamos cómo lo hacían los siguientes artistas, pero pensé que estábamos en un rango más bajo. No sé si hay una excusa para esto, pero primero, solo pensé oh uh, ya veo. Después de recibir votos consecutivos de un rango por debajo, los miembros de V y VZ no pudieron ocultar sus frías expresiones. Sint expresó su desagrado, diciendo, Me sentí muy mal. Solo pensé, nosotros, porque, si dijera algo más, solo me calumniarían. Reinado 2 en la clasificación de la primera ronda después de combinar las puntuaciones de autoevaluación y de evaluaciones globales, Brave Girls ocupó el quinto lugar, Viviz cuarto, Kep Primer tercero, WJSN ocupó el segundo lugar y Fiolin primero. Después de la transmisión, los espectadores discutieron sobre las escenas del proceso de votación. En particular, se criticó la escena en la que los miembros de Kep Primer eligieron por unanimidad Viviz y gritaron por sorpresa. Reinado 2 los internautas comentaron, Soy fan de todos los grupos, pero me sentí tan mal por ello, porque eligieron Viviz por unanimidad, usar a Fiolin como excusa me hizo más difícil entender su excusa, si votaron por completo. No deberían al menos decir la razón, ¿por qué gritaron? Fue como una broma ver a G-Friend del antiguo grupo de Viviz siendo tratado así, bueno para los que no entienden, creo que fue así más o menos, pues todos estaban escogiendo como al grupo que no destacó mucho o al peor algo así y las demás escogieron pues los nombres que vieron, como Viviz a WSJN para que sea menos que ellas y los demás escogieron a Viviz menos WSJN que escogió a Kep Primer, y pues, sorpresa sorpresa, otra vez Yujin dice algo controversial, ¿será que en Ment mandó a su títere de Kepier? Yo creo que sus comentarios de las chicas fueron un poco innecesarios hablo de Kepier, o sea todos sabemos que ellas están ahí por en Ment ok, pero creo que si bien son jóvenes son chicas que pues dicen mamadas más rápido que los demás. Es que yo creo que si Viviz escogía a Kepier como de rango bajo o sea eran 2 contra 3 pero Kepier iba a estar más debajo igual, Siento que obviamente en Ment dijo saben que, no vamos a poner tan debajo a Kepier pero tampoco arriba para que no se note favoritismo, o sea encima Yujin diciendo y justificando su comentario por Jiorin fue innecesario, ya van 2 veces que Yujin hace eso, ya no la veo pobrecita como lo que pasó antes, ahora si creo que ella se presta para esas cosas. Pobre de Wenning Baiji ahí, la única que se ve normal. Gracias por ver el video.